El conflicto no terminamos de entender por qué es tanta preocupación. Nosotros lo que sí estamos preocupados es por delimitar el espacio en el cual hay tres compresores que tienen electricidad, en el cual están muy cerca de los espacios de juegos de la escuela, y la idea es delimitarlo para evitar accidentes que puedan ocurrirle a los chicos. La idea de delimitar la parte sobre todo donde están los compresores tiene que ver con cuidar la salud de los chicos, para que no toquen esos elementos que son muy peligrosos y no quisiéramos lamentar una situación en ese sentido. El patio le va a quedar a los chicos, a la escuela, tal como está previsto, y eso se va a delimitar. ¿Cuánto espacio puede llegar a ser delimitado que le puede llegar a privar de este patio? Va contra la pared que ustedes están viendo de fondo, por lo tanto no creo que le quiten mucho espacio. De hecho, todos los juegos les queda a la escuela, se los cedió, al contrario, se reconoce que ellos puedan tener el espacio como corresponde. ¿El municipio sabe de esto? ¿Tenía estar al tanto de que quieren hacer esa delimitación? Sí, esa delimitación está, inclusive figuran los planos de catastro que están en el convenio. No es que se esté inventando nada nuevo, todo lo contrario. Yo lo que invito es a las padres que se informen, a las autoridades de la escuela que se informen, de acuerdo a lo que dice el convenio, cuál es el área que le corresponde a la escuela y cuál es la parte que pertenece a IREL. Entonces, ahí hay una falta de información. Nosotros habíamos empezado ayer, pero bueno, ante esta situación, que hubo una cuestión que no... Como que se preocuparon los papás pensando que era otra cosa, se suspendió y en los próximos días la idea es que avanzar con la obra. Porque realmente, también algunos papás dijeron por qué se hacía en esta época, digamos, de receso de invierno. Bueno, justamente, porque si la obra se va a hacer cuando están los niños en clase o están jugando, no se puede. La idea era hacerlo en un tiempo donde no haya gente circulando y para cuidar la salud de todos.